Muy buenas gente, si estáis buscando un sorteo en Youtube de monedas habéis llegado al vídeo adecuado Vamos a hacer JaviFM que os dejaré su canal, pero bueno, va a ser bastante importante para luego os lo dejaré en la descripción Y bueno, antes de explicaros como participa en el sorteo y todo, os quiero explicar brevemente por qué hago el sorteo Yo hago este sorteo porque en el especial, bueno en el directo que hicimos, os dejaré ahora una foto Cuando llegamos a los 100 subs y dije que a los 200, a los 300 y así, haremos otros sorteos Y bueno, estamos ya en los 280 y todavía no hemos hecho el sorteo de los 200 Así que he pensado que aunque sea a finales, más vale tarde que nunca Así que bueno, ahora ya sí que os voy a explicar de dónde me saco las monedas Y si habéis visto el vídeo de SBC, que también os lo dejaré en la descripción Mirad la lista de transferibles que tengo Tengo aquí a Golovín, a Modic, a Kroos, a Embelea Benzema Unos cuantos jugadores que si les vendo, me sacaré las monedas que voy a sortear Y bueno, os vamos a explicar esto como va JaviFM va a hacer otro sorteo junto a mí, o sea, él va a sortear 75.000 monedas Y yo voy a sortear otras 75.000 monedas, así vosotros tendréis un sorteo de 150 Y bueno, los requisitos para entrar en sorteo Bueno, y antes de empezar con los requisitos, os querría decir que el directo acabará el viernes 12 de octubre El siguiente viernes, así que bueno, ahora empezamos con los requisitos Suscribirse al canal de Javi y a mi canal, al de Rulas47 Eso se va a poder ver si estáis suscritos o no, así que no hagáis trampas con eso de verdad Porque no me gustaría que alguien ganase y no esté suscrito a los canales Y por eso le tendremos que dar el premio a otro Bueno, dar a like al vídeo, eso es importante, pero no es de lo más importante Le tenéis que dar al vídeo Ese es el segundo requisito, el primero era el que os he dicho de suscribiros a los canales Vamos a pasar al tercer requisito que ahora os los pondré para que sea más fácil para vosotros Compartir el directo, tenéis que compartir el directo, da igual a quien sea Por WhatsApp, tenéis que compartirlo pues a algún grupo, a quien queráis Pero la cuestión es compartirlo para que vuestros amigos lo vean O vuestros familiares lo vean y también puedan participar Eso es muy 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 importante Y bueno, tenéis que comentar lo último, el último requisito ya El cuarto es comentar participo, para que nosotros sepamos que vosotros queréis participar Comentáis participo Y si le doy a like es porque habéis hecho las cosas bien Y estaréis ya participando en el sorteo Eso es que el sorteo, os voy a dejar ahora también una foto Lo haré con esta página que se llama Sorteados y es 100% fiable El primer sorteo del canal ya lo hice con eso Y sí que va bastante bien Así que bueno, ahora os dejaré el vídeo de JaviFM en la descripción Él, claro, va a sortear otras 75k En total van a ser 150k Así que bueno, si queréis un sorteo Pues aquí lo tenéis Y bueno, se me ha olvidado deciros, se me ha olvidado deciros El sorteo, el... Bueno, quien gana y quien no, lo daré el siguiente viernes Más o menos lo daré en directo Ahora miraré en qué día cae el siguiente viernes Si el siguiente viernes cae el día 12 El día 12 de octubre daré el ganador Haré un directo sobre las 5 de la tarde o así Hasta las 7 Y al final del directo pues daré el ganador, ¿vale? Así que bueno gente, si queréis participar Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y bueno, ¡adiós!